Niños venezolanos que hayan nacido en Colombia recibirán la nacionalidad. El Estado colombiano, en cabeza del Gobierno Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación, decidió otorgar la nacionalidad colombiana por nacimiento a más de 24 mil niños y niñas, hijos de padres venezolanos, que han nacido en Colombia desde el 19 de agosto del 2015 y a los que nazcan hasta que la situación de Venezuela mejore. Hoy Colombia le da este mensaje y esta lección al mundo. A los que quieren hacer de la xenofobia un camino político, nosotros adoptamos el camino de la fraternidad. La medida denominada Primero la Niñez y que se aplicará desde el próximo 20 de agosto se oficializó mediante resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil y busca garantizar el derecho fundamental de los niños y niñas a contar con una nacionalidad y es considerada por parte del Estado colombiano como una medida urgente, temporal y excepcional. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar.